Nacho al palo derecho, atención, Escoco, desvío Un desvío, una fatalidad, un desvío a Novik El Pitti va a Martínez, si le gana el 5 le gana la base, la deja para Escoco, Escoco para el 1er, ¡gal! River 1-0, que pedazo de gol, le cae de Matías Martí Tres toques, el de Poncio, el de Pitti Martínez Para Nacho, Escoco, ¡gal! Dominando el juego, dominando las acciones Pelota para Escoco, se viene, ¡ahí está, lo tiene! Ese pase hacia adelante que va con curva, Escoco que le gana velocidad, Centeno que se confía, que va el compañero ¡Ahí está Nacho! Wilstermann lo aprovechó, lo capitalizó perfectamente, que iluminado que está Escoco Que seguro, que fino Escoco, va Nacho ¡Escoco! Él va a apurar al defensor, un control Quiso tirar un centro Se viene River, la pelota adentro, va para Nacho Fernández, gran jugada ¡Ahí está, viene, sí, viene! ¡Gol! Otra vez el centro atrás Un pase, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! Acá va Martínez ¡Ahí está! ¡Escoco! Va a venir el envío Ese toque es Lo que da el arquero Todo lo que... Ibaracho, ¡Escoco! ¡Escoco! ¡Gol! ¡Escoco! Y mientras charla con... Cara a cara Escoco con área ¡Escoco! ¡Gol! Llega Auque Llega Nacho Lo tiene Nacho ¡Ahí está! Minutos de manera de definir Vareador Otra vez Nacho Otra vez Escoco Escoco viene de la cruz ¡Ahí está! Lo tiene Martínez ¡Bien! ¡Está pondrado! ¡Ahí está! Lanucero Escoco Lo hizo Ese pase Ese pase de la cruz Después de un anticipo Va Nacho ¡Bien! ¡Escoco! ¡Bien! 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 En segunda forma consecutiva Luis Rodríguez ¡Es que está a Copa Militana! 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 ¡Gol! 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 ¡Derriba! Fernández, o es Coco, es Coco, es Coco, es Coco! ¡Gol! Mete una rosca bárbara y la pelota se ajusta bien pegadita al palo. Es Coco, es Coco, es Coco! ¡Sí, lo que es un golazo, es Coco! Pizar, amagar hacia afuera Hacia adentro, entre dos Aquí el toque corto, queda uno más El arquero, Gambetta corta Por ahora 0-0, pinta el árbitro Va a ir Escoco 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 Entregó para el Pitti, engancha y le pega Engancha y le pega, el Pitti Martínez Sale para su derecha, va el Pitti, centro Escoco Hacia Hacia el gran Pitti Martínez Martínez sobre la derecha, Gambetta Gambetta hacia afuera Vamos a ver primero A determinar si hay falta después La jugada entre Mallada y Escoco Que siempre va mirando en el rato A ver si lo canta o no lo canta Lo canta o no lo canta Cantalo, cantalo, cantalo O liquida River, River 3 Belgrano 1 Casi hubo penal en el área de River Atiene Prato, espera Escoco El centro va para Nacho Aquí la atiene Escoco El toca atrás para Quintero No, se la guardó Escoco Le pega Escoco Que le permite a estudiantes empezar A cubrir zonas defensivas Aunque no lo hace de manera organizada A ver si la bajaron para Escoco Va Prato El centro pasado Señores Mayno Que nos llega Escoco Está el tercero Si, viene Prato Moino Escoco va 3, 2, 1 Escoco, Escoco, Escoco Gol, 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 gol Gol, 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 goal, gol, 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 gol Tomándose el tiempo para soltarse la Moreira La pelota que vuelve, Quiñón lo descuida Excelente ejecución con la frialdad de Nacho Lindo duelo, irá Nacho, allí va Escoco, Escoco River, que venía con problemas para convertir antes del arranque del partido De la cruz para Escoco Le quedó la pelota para que le pegue al arco, mordido, le daba Álvarez Quedó en el área, rebote Escoco, Escoco El remate no puede ser y Escoco queda bollando ahí, cerquita del área El pase es del jugador de gimnasia, la toca con el taco Y está Amaga Palacio, la metió para Nacho Va Fernández, la bajó Escoco Lo iba llevando River, iba a ser de los pases que llegara el segundo Carrascal, Carrascal, Prato, Escoco, está el descuento ¡Gol! Dos River, dos River, dos River de Nacho, de Escoco Que bien le hicieron, Prato con la cabeza sintiendo Escoco Va Juan Fer, mete cerrado ¡Gol! Y adentro, Luis Nacho, señores 23 minutos, tremendo Fernández, viene Nacho Llega, llega, grita Gallardo, va Nacho Busca el centro, Pérez, Escoco, viene, Pérez, Escoco ¡Gol! Nacho Fernández, viene Nacho Llega, llega, grita Gallardo, va Nacho Busca el centro, Pérez, Escoco, viene, Pérez, Escoco ¡Gol! Mete de la cruz Giro, Coco, enfrenta el arquero ¡Coco! Rodríguez, el Coco Entra para el 1 a 0 en la final Este giro sí le salió perfecto La definición, la primera no